Unir a los colombianos, ese es el propósito final de la tecnología y las comunicaciones. Unir esfuerzos, ideas, propósitos, sentimientos, unirlos para que el camino al desarrollo sea el camino de todos. El país no puede esperar más, no es responsable hacer que los colombianos esperen más por la asignación de esta banda de 700. ¿Por qué? Porque es que es la banda que nos va a permitir cubrir con telefonía móvil, con internet móvil, con tecnología, a esa Colombia que está alejada. A esa Colombia donde hay más de 20 millones de compatriotas que hoy no tienen ninguna posibilidad de conectarse a la tecnología. Con este proyecto de ley, las metas de cobertura y el número de millones de colombianos que van a ser beneficiados son mucho más grandes que los que podemos lograr con el marco legal actual. Hacer un buen uso del espectro es el propósito del plan de acción de subasta que ha emitido Mintic para que la tecnología móvil y el internet lleguen con mejor calidad a millones de colombianos que aún no cuentan con estos servicios por habitar en zonas apartadas del país. Es necesario que el país vuelva a retomar ese liderazgo y en segundo lugar porque la banda ancha móvil es fundamental para el cierre de la brecha digital. El plan de acción de subasta del espectro contempla cuatro pasos. Publicación del plan de acción donde todos podemos aportar ideas a través de la página habilitada. Invitación a manifestar interés por parte de las empresas para que el ministerio pueda evaluar aspectos técnicos y económicos para la subasta final. Publicación del proyecto de resolución donde se definirán las condiciones económicas, los tiempos y los beneficios para los ciudadanos. Y el último paso que será dado el cuarto trimestre de 2019 con la resolución definitiva para abrir la subasta. Cada año que pasa y no se asigna la banda de 700 son más comunidades en zonas rurales en condición de pobreza, de vulnerabilidad, que están siendo marginadas del único elemento facilitador de cualquier oportunidad de educación, de salud, de trabajo que hay en el mundo, que es el internet y la tecnología. ¡Gracias!